Ya ves Que yo sigo pensando en ti Oh, ave Que retornará Ya ves Que yo sigo pensando en ti Ya ves Que yo sigo pensando en ti Aunque sepas Que después te irás Ya ves Que yo sigo pensando en ti Una gota de lluvia En mi alma cayó Una hoja de otoño En mi pecho durmió A su rayo de sol Se negó A acompañarme Por estrecho sendero sin luz Pero yo sigo pensando en ti Pensando en ti Ya ves Que yo sigo pensando en ti Ya ves Que yo sigo pensando en ti Ya ves Que yo sigo pensando en ti Pasan las horas Pasan los días Pensando en ti Vida mía Ya ves Que yo sigo pensando en ti Yo soy el mismo de siempre Te adoraré hasta la muerte Ya ves Que yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Porque el vencer Me hace feliz Cuéntale Oscar Chau 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 ¡Gracias!